¿Qué tal? Desde la Puerta del Sol, en Madrid, un saludo para Tenerife. Quiero comentarles una cosa importante. El día 12 de marzo se celebra Tecnológica en el Teatro Guimerá, como todos los años, pero este particularmente muy atractivo, un panel de expertos interesantísimo. Por la tarde, unos talleres prácticos e impartidos por gente muy experta de nuestra tierra. No se lo pierdan. 12 de marzo, Teatro Guimerá, Tecnológica. Un abrazo desde Madrid y que lo pasen muy bien.